Bueno, la Comisión de Fiscalización del Congreso tenía previsto el día de hoy, o había citado a la Presidenta de la República, Diana Boluarte, por el tema de los relojes Rolex, no asistido de la Jefa de Estado, y que hay que decirlo, ella tiene la prerrogativa de que esta comisión vaya también a Palacio de Gobierno para recibir su testimonio. Pero quien sí ha ido es el Fiscal de la Nación en el marco de estas investigaciones a este grupo de trabajo. Nos vamos al Congreso de la República y se encuentra Marielena Guayasco, que nos trae los detalles. Marielena. Omar, buenas tardes. Efectivamente, Omar, ya se ha iniciado la sesión de la Comisión de Fiscalización y, en efecto, la Presidenta de la República de la República de la República de la República había sido aceptada para concubrir el día de hoy, pero no ha asistido. Y sí, se encuentra en estos momentos ya dando una declaración a la Comisión del Fiscal de la Nación, Juan Carlos Lina, en torno a las investigaciones criminales que está haciendo precisamente sobre el caso de los relojes Rolex. Programamos la declaración de la Presidenta Díaz Boluarte para el día 27 de marzo a las 9 y 30, es decir, aproximadamente una semana después. De la misma forma, se programó la exhibición de los relojes Rolex, que hasta ese momento eran tres, para las 2 y 30 de la tarde del día 26 de marzo. Es decir, pero prácticamente una semana después. Sin embargo, el 25 de marzo, es decir, un día antes de la primera diligencia de exhibición y luego de la declaración, la defensa de la investigada solicitó la reprogramación indicando de que los días siguientes tenían actividades funcionales y que pedía que estas diligencias se reprogramaran profesionalmente para dos semanas después. Es por eso que el Ministerio Público decide el día 26 como una medida urgente que los fiscales del área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación se constituyan tanto al domicilio personal de la Presidenta y asimismo al Palacio de Gobierno para que se exhiban los tres relojes Rolex, que eran materia de investigación. Ya sabemos el resultado de esas diligencias, que incluso fue informada en esta comisión hace una semana por el doctor Vela, que está presente acá y en los formes dos, que no fueron recibidos en ambos lugares. El día 27, es decir, al día siguiente, se programó las diligencias de exhibición y declaración dado que se había pedido la reprogramación para el día 5 de abril de este año a las 8 y 30, es decir, para este próximo viernes. Y a la vez, el día 27, también se presentó un requerimiento judicial de allanamiento de ambos inmuebles y además de los vehículos. Este requerimiento tuvo una respuesta al día siguiente, el día 28, cuando se nos notifica la resolución judicial por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, donde se nos autoriza a ejecutar esta medida. Es así que el día 29, viernes 29, se realiza la diligencia a partir de las horas de la noche que ya conocemos y también con los resultados conocidos por todos. Esta diligencia está documentada en un acta, en tres actas en realidad. Primera en el domicilio, se documentaron dos actas y otra acta en el plazo de gobierno. Ahí están detallados lo que se encontró, los detalles de la investigación, estuvo presente la defensa, estuvo presente el cuerpo policial que apoyó la diligencia y también las terceras personas que se encontraban en la misma. El día 31, se nos pide la declaración, que recibamos una declaración de manera inmediata de la señora presidenta. Esto fue un escrito presentado por parte de la defensa. El día 31, recordarán, era domingo y fue ingresado por vía virtual. El día 1, lunes, mediante una disposición número 3, es que se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los tres relojes sólidos, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de en sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432 mil soles, que habría sido un incremento en el plazo de dos años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera cartier, que significa, según la fuente abierta, de 56 mil dólares, y además, según esta misma fuente, que las joyas que habría usado en este tiempo, en las ceremonias y las vistas fotográficas, superarían los 500 mil dólares. Eso también es parte de la imputación. Finalmente, la imputación del marco fáctico también se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de un millón 100 mil dólares en sus cuentas bancarias. Sin embargo, respecto a este último punto, hay que precisar que se referirá a la investigación a esos depósitos que pudieran haber únicamente del periodo en que la señora presidenta desempeñaba el cargo de ministra de Estado. Ese es un relato de las actuaciones que se han realizado. ¿Y por qué no se decidió recibir la declaración de manera inmediata a la señora presidenta? Justamente porque se le notifica la disposición fiscal número tres que amplíe el marco fáctico de la imputación. Y para eso no le podemos recibir su declaración inmediatamente, porque todo investigado necesita de un tiempo razonable para que pueda preparar su defensa, para que pueda ofrecer los medios probatorios o de investigación que considere pertinente. Es por eso que se mantenió la fecha en el día cinco para recibir no solamente su declaración, sino y sobre todo la extinción también de los perros que son materias de investigación. Ahora, en relación al segundo punto, respecto del allanamiento en su domicilio y en su residencia, ya indiqué que se ha asustado un acta debidamente detallada. Esta acta, y esto refiriéndome al tercer punto, también ha sido entregada a la defensa inmediatamente porque es su derecho. Y así se pidió, porque los investigados pueden solicitar las actuaciones inmediatamente para los fines de su defensa, y así se le permitió tomar fotografías de las actas. También ha tenido acceso a las actas la policía regional, que es un grupo de tarifa que ha participado por quien se requiere, según si fuera policía, también para las actuaciones que ellos deben dar en los estados y superiores. Y ahora, en relación a la filtración, nosotros, desde el informe al fiscal de nuestra cargo, hemos dado las actuaciones a mí, y mi padre, como reitero, han tenido al acta, acceso, la defensa, por supuesto los miembros del Ministerio del Pueblo que intervinieron, pero también la policía regional. No podemos determinar de dónde filtro la Jela. No sé si continúo al siguiente hecho respecto al plus tarot, señor presidente, o continuamos, o no sé si le parece. Pasando al cuarto punto del informe que se nos solicita, es referido a las acciones de investigación fiscal que se ha realizado al organismo supervisor de contrataciones del Estado, José, respecto a la vulneración del sistema electrónico de contrataciones del Estado, se hace esta investigación de corrupción que nominó el Club del Tarot. Nosotros hemos recibido un informe de las tres correspondientes del Ministerio Público, y tenemos acá el informe, donde nos indican que estos hechos se iniciaron investigaciones, recordarán que esto es del año 2022, se hizo una publicación por cuenta abierta igualmente, y el día 6 de junio del año 2022 se emitió una disposición fiscal de parte de un despacho de la segunda Fiscalía Provincial que es la corporativa especializada en méritos de corrupción de funcionarios, el distinto fiscal de Lima. Y se dispuso a abrir una investigación. Ustedes sabrán que esta investigación es bastante compleja, no solo porque comprende muchos funcionarios del organismo. Sino también muchos involucrados, que son quienes han participado en esas contrataciones del Estado, y además se requieren de pericias especializadas que tienen que hacer peritos que tenemos en el área de ciberdelincuencia. Esta investigación se declaró compleja, se han estado desarrollando las investigaciones, y la última disposición que tenemos es la 7 de 2023, del 2 de octubre de 2023, donde se ha ampliado esta investigación. Es decir, esta investigación aún está en etapa de investigación preliminar. Tengo acá las disposiciones. Si les puedo mostrar, se trata de más de 30 investigados, personal, diligencias, sobre todo periciales bastante complicadas, porque son pericias informáticas que muchas veces tienen que hacerse, por ejemplo, acá, un análisis digital forense de las memorias internas de las computadoras o copiadas en el local de la empresa que está investigada. Y es una información bastante amplia. Señor presidente, señor presidente, una interrupción a través suya, por favor. Adelante, Gómez. Señor fiscal, nos gustaría que nos dejara una copia de ese documento, por favor, muchas gracias. Está bien, está bien, señor congresista. Sin embargo, es importante, pero entendemos también la labor de los señores congresistas, que por supuesto, esto es la investigación que realizan en el ámbito político, pero también es importante recordar que la información de las investigaciones tiene carácter reservado. Pero vamos a dejarlo, porque también hay una norma específica en vuestro reglamento, ¿no?, que autoriza a que pueda hacerlo, pero se lo vamos a entregar para que también tenga conocimiento del grado, sobre todo, de dificultad de las investigaciones y por qué de la demora y la necesidad de estas pericias tan complejas en realidad. Lo vamos a hacer al final. Bien. Además, quiero agregar de que estas investigaciones que se vienen realizando en la Fiscalía Provincial, que ha indicado cómo van, también se tienen otras investigaciones sobre esta materia en relación al EFICOP, que es el equipo especial de Corrupción contra el Poder, que también está realizando investigaciones que están avanzándose y que de seguro también terminarán pronto concluyendo estas diligencias que están realizando y habrá una decisión final. Se nos ha remitido un informe por parte de la coordinadora de este equipo y se nos ha informado que, por ejemplo, ahí tenemos 31 investigados, 11 de los cuales son personas jurídicas, se tienen 220 tomos de la investigación, de la información que se está recabando, ha habido la acumulación de cinco carpetas de investigaciones y, evidentemente, como les muestro, se trata de una investigación bastante compleja. Pero sin duda, el Ministerio Público, cumpliendo su deber de persecución del delito, va a llegar a esclarecer estos hechos y determinar responsabilidades. El siguiente punto es referido a que se informe sobre las acciones de investigación a funcionarios públicos o privados que habrían cometido presuntos delitos de corrupción materializado por el mal uso de los recursos del Estado durante el estado de emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 durante los años 20 a 22. Al respecto, también se ha recabado información. Tenemos los informes en principio de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Se nos ha mandado una y también se ha alcanzado, entiendo, a vuestra presidencia sobre el número de investigaciones que tenemos. Es bastante amplio acá le voy a precisar. Tenemos 291 casos que se han tramitado, de los cuales 23 están con acusación, uno en apelación archivados 140, tres están en calificación, 43 se encuentran en diligencias preliminares, 64 en investigación preparatoria, en juzgamiento también tenemos tres casos, uno con un requerimiento mixto, dos sentencias, una absolutoria y diez pedidos de sobreseguimiento. Ese es el detalle que tenemos a la fecha. Es importante también señalar que en el área de denuncias constitucionales también tenemos tres investigaciones que se están agotando los actos de investigación que también en su momento vamos a emitir el pronunciamiento correspondiente. Pero, como verán, son una amplia cantidad de carpetas que se han iniciado al respecto, aproximadamente 300, que están en trámite, muchas ya judicializadas, otras con sentencia y otras en etapa de juzgamiento y con investigación preparatoria. Esto es lo que podría informarles de manera general. También se está remitiendo la información de manera escrita, pero estamos dispuestos a hacer cualquier aclaración que resulten o pregunta al respecto. Señor fiscal, falta la última pregunta sobre la nación Juan Carlos Mellena ha dado cuenta y ha dado detalles respecto al allanamiento que realizó el Ministerio Público bajo una orden judicial a la vivienda de la Presidenta de Inna Boruarte y también a Palacio de Gobierno. Esta diligencia se ha calificado de complejas y forman parte de las acciones en investigación preliminar que realiza el Ministerio Público en el caso de presunto licenciamiento ilícito que se realiza a la mandataria. Esta sesión la realiza la Comisión de Fiscalización quien está a cargo de estas investigaciones y han habido congresistas al inicio de esta están pidiendo que este grupo de trabajo tenga la condición de comisión investigadora hecho que será debatido posteriormente y en caso sea aprobado será pedido al Pleno del Congreso con la información volvemos contigo Omar con la policía